Noticias del consumidor. Te trago las más recientes ahora en ViestoBioLatino.com, así que no te vayas. Bienvenidos aquí a ViestoBioLatino.com, te trago lo más reciente de las noticias de consumidor. Se reporta que más de 5 millones de americanos no han recibido su cheque de 600 dólares de regreso del IRS porque no han llenado sus planillas. Con el propósito de dar un estímulo económico, el IRS envió 77 millones de estos cheques. Muchos de los cheques que no han sido reclamados son para las personas retiradas o veteranos impedidos, quienes tal vez cualifican para aún más dinero de regreso. The Internal Revenue Service ya ha logrado enviar 63.8 billones de dólares. Y no te engañes a ti mismo cuando vayas al supermercado y veas que los precios no han bajado a pesar de la inflación en los precios. Mejor dicho, que los precios no hayan subido. Y es que las compañías están disminuyendo el tamaño de sus productos para mantenerlos al mismo precio. Con precios más altos en los huevos, trigo y maíz, Kellogg's disminuyó el tamaño de sus cajas de cereales por unas 4.4 onzas luego de haber hecho esto mismo en el 2006. Y con las alzas en los costos de los lácteos, Trayer's Grand Ice Cream también disminuyó el tamaño de su mantecado regular. Pero esta reducción no solo incluye comida, sino que también el papel de toalla Bounty ahora solo incluye 52 toallas en vez de 60. Y el jabón Dial redujo su tamaño de barras a 4 onzas en vez de las 4.5. Los que abogan por el consumidor nos recuerdan observar bien la cantidad que nos dan por precio cuando vayamos de compras. Y el celular que todos están esperando, se dice, cambiará la industria de contenido adulto. Con una velocidad más rápida y una pantalla más grande, el iPhone 3G de Apple, personas alrededor del mundo piensan que este será el teléfono más amigable para la pornografía. Bueno, hasta Google Trends midió un alta en la búsqueda del término iPhone Porn. También varias páginas cibernéticas específicas de pornografía para el iPhone han sido lanzadas. Apple dice que no apoya la distribución de contenido adulto y planea restringir pornografía de aplicaciones oficiales. Personas de la industria también dice que esto causará una gran demanda en bloqueadores de pornografía para el iPhone. Y eso es todo en Noticias de Consumidores. Soy Pili y nos vemos en una próxima edición de Viestoviolatino.com. Será hasta entonces. ¡Gracias!